¡Ninel Conde vende su casa y hasta está dando rebaja! La crisis económica afecta hasta a Ninel Conde. ¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman. La noticia que tenemos es acerca de Ninel Conde. Bueno, ya no solo tiene este problema legal con su ex marido y respecto a su hijo, sino que ahora también está teniendo que vender su casa. Su casa de 43 millones de pesos que está rematando en 39 millones de pesos porque le dice que le urge venderla por múltiples razones, mis amigos. Primero que nada, ella dice, económicamente así que tú digas, mal, mal, no le está yendo, sino que se le vienen muchos gastos. Gastos con esta demanda que tiene contra Giovanni. Gastos porque tiene un DEPA rentando el Malibú para su hija Sofía. Entonces ya salió de la universidad y el, digamos que el estilo de vida de Ninel Conde es bastante monetariamente alto, ¿no? Entonces ahorita no está dando shows, mis amigos. O sea, ahorita exactamente dice la crisis de la, de esta, esta crisis sanitaria afectó mucho ya que Ninel antes tenía shows todos los fines de semana y ahora están buscando la forma de generar ingresos durante estos meses. Dicen que incluso también vende cubrebocas y también unas que otras cosas sanitizantes, ¿no? Que le llegan de Canadá. Entonces, aparte de eso, está veniendo la casa porque trabajó como tal, no tiene. ¿Qué está pasando también razón por la cual quiere dejar esta casa? Ella dice que ya no se sentía segura. Dice que Giovanni la tenía vigilada. Uno, porque se ganó la confianza de los empleados que trabajaban en esa casa. Se ganó la confianza de los vecinos y le dio su buena mochada y su buena lana al vigilante. Entonces, todo movimiento, toda persona que llegaba, toda persona que salía, le informaban a Giovanni. Entonces, ella ya no se sentía en paz. Ella se sentía completamente vigilada, no en libertad. Y entonces, prefiere irse a otro lado y vender ya esa, esa casa, ¿no? Porque dice que en verdad la tenían vigilada. Ahora, ella en este caso, pues, antes vivía ahí con Giovanni. Después vivió sola. Sofía, su hija, se regresó ahorita de, pues, de allá de Estados Unidos a aquí, a estar con ella. Porque dice Ninel Conde que, pues, la pandemia está como muy fea por allá. Entonces, es mejor tenerla cerquita. Se la llevó a pasear a Sayulita. Entonces, se está viendo, pues, las maneras, ¿no? Porque yo creo que más que que le falte dinero, no quiere perder el estilo de vida que tiene, en el que no le importa tanto. Y dice, vamos a comer caviar. Vamos a comer caviar, vamos a andar acá en el yate, vamos acá por... O sea, es el estilo de vida más que nada que quiere mantener. Y sumarle la incomodidad de la falta de seguridad de su propia casa. Entonces, no habla actualmente, de hecho, de su novio por lo mismo, porque Giovanni, pues, puede ocupar todo eso en su contra. Ninel Conde tiene esta demanda y esta problemática y polémica desde que inició la crisis sanitaria, imagínate. Entonces, como madre dice que es muy buena, muy buena, muy linda y todo. Y que llora por su hijo, pues, en el cuarto. Entonces, ella lo que quiere es mudarse y vender. ¿39 millones de pesos el remate por esta casa? ¿Tú la comprarías o no la comprarías? ¿Crees que está haciendo lo correcto? ¿O crees que se está apresurando y las cosas pronto van a mejorar? Déjame tus comentarios, también dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal para que nos sigas apoyando, te sigamos dando noticias. Y seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Apóyanos a seguir con este bello canal de YouTube, ¿vale? Nos vemos en otro video, mis amigos. Hasta la próxima.